Bienvenidos a Gestión de Corazón, un espacio de la Alcaldía de Santiago de Cali para conocer el trabajo y los logros de los 42 organismos de la Administración Distrital. Mi nombre es John Jairo Muldón y los voy a estar acompañando en este recorrido que iniciaremos en el Cerro de Cristo Rey con la Secretaria de Vivienda, Marta Hernández. Acompáñenme. Buenos días Secretaria, ¿cómo ha estado? Buenos días John, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Alejandra, Daniela, ¿cómo están? Muy bien John. Me les voy a robar unos minuticos a la Secretaria para hacer un breve recorrido por este parque tan importante que es el Parque Cristo Rey, uno de los parques para la vida de la Administración del Médico Jorge Iván Ospina y quiero hablar un poco sobre esa gestión secretaria que usted ha tenido liderando toda esta secretaría tan importante. Claro que sí John, te voy a contar todo lo que tú me preguntas. Son tres temas importantes, el primero es el proyecto Corazón de Agua Blanca, los segundos son los dos parques para la vida que usted encabeza y lidera, el Boulevard de Oriente y este por supuesto Cristo Rey y además de los subsidios de vivienda. Está muy bien. ¿Qué tal si comenzamos entonces por el primer tema que es esta construcción que se hace en el Oriente de Cali, el proyecto Corazón de Agua Blanca? Bueno John, estos proyectos comienzan primero con la gestión de los recursos, nosotros de los 340 mil millones de pesos que tratamos de gestionar con la nación, logramos unos 180 mil y este proyecto se hizo con los primeros 7 mil. Durante el año 2020 logramos estos recursos y pudimos hacer toda la intervención del mejoramiento en el corazón del distrito, un mejoramiento integral que recogió el diseño de tres parques, poder hacer la intervención de ciclovías, vías y espacio público. Secretaria, es muy importante toda esta gestión, pero ¿cómo interpretar precisamente esa construcción para un sector digamos vulnerable de la ciudad? Son 47 mil beneficiarios, ¿cómo interpretar toda esta transformación en este sector? Bueno, nosotros avanzamos como sociedad a partir del conocimiento y ese conocimiento no solamente se limita a la pedagogía en las aulas, nosotros como seres humanos construimos nuestro conocimiento a partir de las vivencias y por eso la importancia del espacio público. Allí nos encontramos con los vecinos, con los amigos, conocemos las diferentes culturas y poder hacer este tipo de inversión, este desarrollo hace que los ciudadanos se consoliden en una comunidad y así avanza hacia un bienestar colectivo. Secretaria, los procesos de gobernanza son supremamente importantes para la población, ¿qué estamos haciendo desde la Secretaría para que ellos se apropien de este espacio, lo cuiden y trabajen en él? Bueno, un reto muy grande es cambiar el pensamiento de nuestros ciudadanos. Tenemos una comunidad que ha crecido con un modelo que nos lleva al individualismo. Ese individualismo hace que no pensemos en colectivo y que pensemos que la responsabilidad de lo que está fuera de la casa es del Estado y resulta que es responsabilidad de todos. Estas inversiones, cuidar la ciclovía, cuidar el parque, apropiarnos de él, es responsabilidad de todos. El espacio público tiene vida cuando nosotros lo habitamos y lo usamos. Secretaria, ¿qué le parece si escuchamos de propia voz todo lo que piensan los habitantes de este sector sobre esta importante construcción de la administración de Puro Corazón? Veamos. Dentro de los logros más representativos de la administración del Puro Corazón se encuentra la entrega del proyecto Corazón Distrito de Agua Blanca en la Comuna 13, donde la Secretaría de Vivienda realizó la intervención de vías, zonas verdes, senderos peatonales, ciclorrutas, parques y adecuación del espacio público. Nos trae y nos mejora ambientalmente el sector, porque anteriormente subíamos en la época de invierno, subíamos por el lodo, en la época de verano subíamos por el polvo. Gracias a esta obra, hoy vemos que el entorno, en cuanto a lo ambiental, en cuanto a lo social, está mejorando. Esta importante intervención fue posible gracias a un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, FINDETER y la Alcaldía de la Ciudad. Hoy los habitantes disfrutan de una mejor calidad de vida. El saber que van a poder tener ciclorrutas y van a poder salir a recrearse, nos ayuda mucho a crecer y a creer de que esta juventud se puede empoderar de estos espacios para hacer deporte, cultura, para estar en paz, para salirnos de la violencia. ¡Uf! ¡Una hermosura! Porque ese parque es una hermosura. ¡Este parque es una hermosura! ¡Este parque es una hermosura! En EMCALI promovemos el uso racional de los recursos. Desconecta los electrodomésticos y luces que no estés utilizando. Así, ayudas al planeta y también a tu bolsillo. ¡Caro no es el servicio! ¡Caro es el desperdicio! Es el latido del Parque Ambiental Corazón de Pance, un santuario con más de un millón de metros cuadrados. Proyecto de la Alcaldía de Cali para cuidar la vida y la barrera que protege los recursos naturales de la expansión urbana. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Secretaria, cinco parques para la vida, como lo decíamos ahora, usted es la arquitecta detrás de dos de ellos. Este es el Corredor Integral Cristo Rey. ¿Qué es lo nuevo que le va a aportar a la comunidad, a la ciudad en general y a los visitantes, por supuesto? Bueno, este proyecto tiene 28 hectáreas. Estamos hablando, imagínate, 37 canchas como la que hay en el Pascual Guerrero. Eso es lo que queremos entregarle con este proyecto a la ciudad. Un espacio que recoge además todos los elementos que hacen parte de un ser humano integral. Cultura, deporte y sobre todo la responsabilidad social con el medio ambiente. Que nosotros podamos tener un relacionamiento diferente al que venimos teniendo. Las actuaciones humanas están acabando nuestro territorio y nosotros somos responsables de cuidar. Secretaria, ¿qué tal si le parece? Escuchamos un poco sobre lo que los ciudadanos piensan acerca de este corredor, de esta importante obra que deja la administración de puro corazón. ¿Le parece? Me parece. El proyecto Integral Cristo Rey incluye propuestas innovadoras que involucran la parte ecológica y humana. Realmente muy importante es ese espacio público para la ciudad, espacio para la contemplación, para el senderismo, para el deporte, para la avifauna. Un proyecto que conecta la barriada de San Fernando con el Cerro de Cristo Rey. El tema de contar con rampas, con los porcentajes correctos para que pueda una persona con restricción de movilidad dirigirse a su silla de ruedas, también permite una integración social y una accesibilidad. Aquí el aprovechamiento y reutilización del agua se contempla con un tanque que la filtra y la deja libre de cualquier afectación biológica típica de aguas residuales. Dejándonos unas aguas grises que nos permiten aprovecharlas para riegos y otros servicios auxiliares, lavado y aseo, y así no tenemos que usar aguas potables para estos usos. Otras entidades de la administración del Puro Corazón por Cali también implementan en este proyecto iniciativas a destacar. Este es un proyecto que tiene varios frentes de trabajo, uno al frente de la Universidad del Valle, otro aquí donde nosotros nos encontramos, un tercero que lo adelanta a la CBC, un cuarto que se desarrolla directamente en Monumento. Este proyecto que inspira también contará con la siembra de 700 especies arbóreas a lo largo de su recorrido. Gracias por ver el video. Con un grifo de agua goteando estás desperdiciando cerca de 30 litros de agua diarios. Revisa las instalaciones de los servicios públicos que tienes en casa, es tu responsabilidad. Caro no es el servicio, Caro es el desperdicio. Un segundo idioma se convierte en la oportunidad de un mejor futuro para los 2.000 beneficiarios de Todas y Todos a Estudiar Inglés. Hola, mi nombre es Carla Guevara, soy diseñadora de modas y beneficiaria del programa de Todas y Todos a Estudiar Inglés. Ya son 9.500 jóvenes beneficiarios del programa de educación gratuito de la Alcaldía que se abren al mundo. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Secretaria, estamos aquí, 70 años va a cumplir ya básicamente esta obra, el protector de nuestros caleños, de nuestra ciudadanía. Pero vamos a hablar de otro tema importante que es el Boulevard de Oriente, otro de los parques para la vida. La vicepresidenta ha visitado este espacio, diferentes personalidades han estado ahí. ¿Cómo explicar la magnitud y la importancia de esta obra? Bueno, recordemos que las personas y los hogares que habitan nuestros barrios precarios, los asentamientos, son personas que hicieron a pulso sus hogares y el entorno de sus hogares es supremamente importante. Pasar de tener un canal de aguas lluvias a que sea un canal, digamos, de aguas servidas o sucias y hacer un foco de inseguridad, de basuras, de escombros, a poder disfrutar de un espacio digno, de un espacio donde los niños puedan jugar, donde vamos a tener biblioparques, donde vamos a tener una pista de skate. Eso dignifica al ser humano. Bueno, pueden tener esos espacios y hacen parte de una ciudad. Se sienten reconocidos por una institución y por un colectivo que hace inversiones importantes en su espacio. Secretaria, cada que nosotros vamos a visitar este espacio, usted ha sido, digamos, como testigo de toda la alegría que tienen tanto los habitantes de Alfonso Bonilla Aragón como los de Marroquín, pero también de todo el oriente de la ciudad. La quiero invitar para que escuchemos las, digamos, todas esas percepciones que tienen ellos acerca de esta importante construcción. Oh, Dios. Yo decía, señor, ¿será que nos vamos a morir y nos vamos a ver ese caño tapado? Era una cosa impresionante y estoy muy gozosa de lo que el alcalde está haciendo. El Boulevard de Oriente es un espacio público en el corazón del distrito de Agua Blanca. La cultura, el deporte, la lúdica y el emprendimiento creo que va muy bien. Están trabajando, me gusta porque, sí, no pensaba, 40 años viviendo uno acá en esto horrible y ahora estamos en el paraíso. Esto se valoriza mucho porque esto, como estaba con ese caño, estaba muy horrible. Uf, el 100%, bastante bueno. Tengo tres niñas y, pues, ustedes saben que una madre siempre lucha por sacar sus hijos adelante y aquí encontré esa oportunidad y, pues, aquí voy hacia adelante. Pidiéndole a papá Dios que me dé la oportunidad de ver tanta felicidad, tanta dicha. ¿Qué era esto? Hermoso, esto es una belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Catalina Maya, estudiante de Contadoría Pública y Finances Internacionales de la Universidad ICES. Gracias al programa Todas y Todos a Estudiar, los sueños de 9.500 jóvenes como Catalina se hacen realidad. Con becas de estudios en programas profesionales, técnicos y tecnológicos financiados por la Alcaldía, se preparan para el futuro. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Caballero, escúseme, esto está mal hecho. ¿Sabían ustedes que cuando lavamos el auto con manguera, consumimos cinco veces más la cantidad de agua que cuando lo hacemos con balde y trapito? Téngame acá, caballero. Mire, con balde y trapito, también queda bonito. Y con esto le ayudamos al planeta Tierra y le ayudas a tu bolsillo. Caro no es el servicio, caro es el desperdicio. ¿Escuchas? Es el latido del Parque Ambiental Corazón de Pance, un santuario con más de un millón de metros cuadrados. Proyecto de la Alcaldía de Cali para cuidar la vida y la barrera que protege los recursos naturales de la expansión urbana. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Ciérrale la puerta al dengue. Elimina a los criaderos del mosquito en aguas reposadas, tanques y vertederos. Usa repelente y toldillo, de esta manera reducimos las picaduras del zancudo. En Cali, cuidamos la vida. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. Secretaria, hemos llegado a este punto maravilloso del recorrido que es Cristo Rey, el monumento como tal. ¿Qué es lo que más le gusta de este espacio? De verdad, hoy en día lo que más me gusta es el edificio de terrazas porque va a tener 360 y vamos a poder ver los farallones, el Valle del Cauca y en días despejados la cordillera central. Secretaria, pasemos al tercer tema en cuestión que son los subsidios como tal. ¿Cuáles son las líneas estratégicas que maneja la Secretaría de Vivienda y cuánto, digamos, en todo este periodo se ha entregado en cuestión de dinero? Bueno, en este periodo hemos entregado más de 17 mil millones de pesos en unos 10 mil subsidios en las diferentes líneas. Tenemos una primera línea que es la línea para comprar vivienda nueva o usada y allí lo dividimos en tres poblaciones. La población de víctimas, la población de desmovilizados y la población en general. Tenemos los subsidios de mejoramiento de vivienda. Estos van para cada uno de los hogares, sobre todo enfocados al tema de saneamiento básico. Y en todo este marco de los subsidios nosotros tenemos también la posibilidad de tener autoconstrucción y allí desarrollando unos nuevos subsidios para construcción en terraza propia. Secretaria, si yo ya soy beneficiario de uno de estos subsidios, ¿puedo acceder inmediatamente a otro? Nosotros tenemos convocatorias una vez al año y nosotros no otorgamos subsidios repetidos, más si tenemos concurrencia. Es decir, que quien va a comprar una vivienda y está en el programa de mi casa ya puede sumar. Quien hace parte de una caja de compensación puede sumar allí con el subsidio distrital. Secretaria, ¿qué tal si escuchamos de la propia voz de los beneficiarios cómo estos subsidios han cambiado su vida? Desde el año 2020 hasta la fecha, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali ha otorgado alrededor de 10.000 subsidios de vivienda en la ciudad. No hay palabras, ¿verdad? Eso es un sueño que nosotros ya lo veníamos trabajando, pero por situaciones de desplazamiento quedó aplazado y ahora que nos dan esta oportunidad, pues vamos a aprovecharlo al máximo. Yo soy mamá de un chico discapacitado y la abuela de una niña discapacitada. Se siente mucho alivio porque ya sé que es algo mío la propiedad de mis hijos, que ya no van a haber problemas, ya puedo morir tranquila. Cabe resaltar que durante esta vigencia el monto de los subsidios aumentó sustancialmente gracias a un acuerdo aprobado por el honorable Consejo Distrital de Santiago de Cali. Hoy en día, las familias beneficiadas reciben una ayuda económica de más de 8 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¡Gracias! 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 En EMCALI promovemos el uso racional de los recursos. Desconecta los electrodomésticos y luces que no estés utilizando. Así, ayudas al planeta y también a tu bolsillo. Caro no es el servicio. Caro es el desperdicio. Mi nombre es Juan David Sanabria Sánchez del Politécnico Internacional del Occidente. Y ahora soy jefe de cocina. Como Juan David, 3.000 beneficiarios se formaron como técnicos y ahora cuentan con mayores oportunidades laborales gracias al programa Todas y Todos a Estudiar, que ha transformado la vida de 9.500 jóvenes. Alcaldía de Santiago de Cali. Puro corazón por Cali. Un latido para siempre. ¿Escuchas? Es el latido del Parque Ambiental Corazón de Pance, un santuario con más de un millón de metros cuadrados. Proyecto de la Alcaldía de Cali para cuidar la vida y la barrera que protege los recursos naturales de la expansión urbana. Alcaldía de Santiago de Cali. Puro corazón por Cali. Un latido para siempre. Secretaria, hemos terminado el recorrido por este parque tan importante para la ciudad, el Parque Cristo Rey, uno de los parques para la vida. Y yo sí quisiera que nos despidiéramos un poco contando de ese legado que la administración le deja a la ciudad con este espacio tan importante. Pues John, un legado que se construye en unas situaciones, diría uno, muy particulares y casi únicas. Una situación de COVID, una situación social que nos llevó a repensarnos como sociedad, a valorar nuestro espacio público alrededor de las viviendas, nuestras viviendas en una etapa de confinamiento. Y es en este periodo en que como humanidad tenemos una visión diferente de todo el entorno. Un legado que queda para futuras generaciones que van a valorar de manera diferente ese relacionamiento con el territorio. Cómo recordábamos nosotros la posibilidad de salir en ese momento tan terrible de estar sin poder hacer las actividades cotidianas. Y esto yo creo que es lo que le dejamos. Nuevos espacios a esas futuras generaciones y un compromiso para nosotros cuidar ese medio ambiente. Secretaria, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias John por este espacio. Secretaria, también muchas gracias a su equipo de comunicaciones por toda la gestión adelantada para que se pudiera desarrollar este proyecto. A todas las personas que nos vieron, gracias. Y los invitamos a que sigan las redes sociales de la Alcaldía de Cali, arroba Alcaldía de Cali, para estar informados de todo lo que acontece con la gestión de Puro Corazón. Gracias por ver el video. Gracias.